A lo largo de nuestra vida se nos han contado distintas versiones de lo que es nuestra historia, la historia de México. Muchas de ellas simples y vagas interpretaciones de profesores que sólo han ayudado a difundir un mito o una creencia, otras, más académicas, que sólo se han encargado de difundir la historia oficial, la que se nos quiere imponer en base a una ideología de Estado, una ideología patriotera que, hasta cierto punto nos quita identidad regional, nos victimiza o nos convierte en superhéroes salidos de una película de Marvel. Entre todas estas opciones, hay algunas que nos cuentan la verdad a medias, otras que nos acercan vagamente a los verdaderos hechos pero de manera muy superficial, sin entrar a la profundidad y complejidad de lo que es la historia, y ya por último son aquellas fuentes que descaradamente nos mienten creando falsos mitos y leyendas que hasta la fecha nos acompañan. Esta es una de las razones por la que hago este mini documental, ya que quiero acercar más a la gente a lo que es considerada la verdad histórica y que ellas mismas forjen un criterio sobre ella. Pero, aunque quisiera abarcar una gran cantidad de temas, perspectivas, personajes y acontecimientos, mi capacidad de investigación, mi tiempo, mis habilidades de edición y la inmensa complejidad del tema no dan más que para una rasgadura superficial de la profundidad del tema, y aún así, todo lo que te diga ponlo en duda pues la historia no solo se sujeta a una verdad o a unos hechos únicos, sino, a varias verdades de distintas perspectivas y a varios hechos que se creen únicos y definitivos, además de que surgen nuevos hechos con el tiempo. En todo caso, después de esta larga introducción ahora si te dejó con el video. Empecemos por lo grande, el llamado el padre de la patria. Era en realidad aquel viejito pelón de tez blanca y apacible, bien portado y dócil e indefenso que tanto nos han hecho creer en la escuela, pues no señores, el cura Hidalgo si fue medio pelón, pero era de todo menos blanco y mucho menos dócil y apacible, ese viejillo era cabrón y además prieto color llanta, bueno no tanto así, la realidad del físico de Hidalgo es que realmente no hubo retratos, ni pinturas de este apasionante personaje hechas en vida y mucho menos después ya muerto, lo único que ha quedado de la figura de Hidalgo es una pequeña estatuilla hecha cuando Hidalgo pasó por Guadalajara, que nos muestra a un hombre viejo con rasgos mestizos y de piel morena. La visión de Hidalgo que se nos ha impuesto todo este tiempo fue creada por Maximiliano de Habsburgo, que para intentar legitimarse como emperador de México y celebrar las fiestas patrias, mandó a hacer una pintura del padre de la patria, pero ya habían pasado más de 50 años desde su muerte y la mayoría de la gente que lo vio en su momento, ya había muerto. Entonces se cree que el pintor imperialista pintó a un médico o botánico de origen belga que había llegado con la corte de Maximiliano, pero esto tampoco es seguro. Bueno, el caso es que la figura que nos han impuesto de Hidalgo no ha sido la correcta, ni física y aún menos la faceta más importante del cura, la psicológica, la personalidad del cura. Nos han mostrado a un cura blandengue, de parroquia, que seguramente no rompía un plato, pero no es así, el cura Hidalgo fue un adicto a las apuestas, un buen jugador de baraja, un gran espectador de las peleas de gallos y las corridas de toros, además de un mujeriego visitador de burdeles para darse sus quereres con las putas de la provincia novohispana. Aún con todas estas características, Hidalgo también fue un erudito en el pensamiento liberal y las ideas ilustradas de su época, un poliglota que hablaba latín por su vocación, francés, idioma que le permitió sumergirse en la era de la ilustración, además de idiomas nativos como el purépecha, el náhuatl y el otomí, idiomas que le permitieron establecer un vínculo muy fuerte con las comunidades empobrecidas y explotadas de la colonia. Todo esto combinado con una capacidad de oratoria que había pulido como sacerdote y cura de parroquia, junto a una personalidad llena de carisma e ímpetu, forjó a un personaje que a la mitad del año 1810 levantó a la plebe por miles en un grito revolucionario por la libertad de su pueblo y justicia para los sometidos por el poder. Lastimosamente no saldrían como el cura lo hubiese deseado, primero, porque el grupo que lidera Hidalgo es una turba enardecida por gritos de venganza que no solo iban contra el poder español, sino para todo aquel que alguna vez solapó este sistema o inclusive aquellos que estaban en contra del sistema, pero aún así poseían grandes riquezas que la turba de oprimidos a que hoy capturaron para sí, ningún gachupín se salvó ya hubiese sido hombre, mujer o niño. Esta gran turba revolucionaria fue un problema, ya que la falta de control que el cura, ahora general, tenía sobre ellos era muy limitada, lo que hacía que el movimiento y la figura de Hidalgo se desprestigiaran por sí misma, y se repudiara por las altas y una que otra de las medias clases novohispana. También se proclamó a sí mismo como Alteza Serenísima, apodo que le dio la sociedad tapatía de la época, esta proclama y el hecho de no capturar la ciudad más importante de México como lo es la Ciudad de México, que hubiese dado prácticamente fin a la larga y agotadora guerra que vendría después, además de un mal manejo del ejército o más bien turba, le provocaron el rechazo de sus camaradas insurgentes, como lo fue el caso de Ignacio Allende quien intentó envenenar al cura cabrón ese, como solía decirle. Poco después un traidor delataría a los insurgentes y éstos serían apresados. Ya preso, fue interrogado y supuestamente confiesa el arrepentimiento por haber iniciado este motín, algo que no está comprobado pues pudo bien haber sido obligado o sus captores escribieron esta declaración como método propagandístico para bajar la moral de los ejércitos insurgentes y la de la propia plebe. La realidad nunca se sabrá, aun si fuesen ciertas estas declaraciones, Hidalgo inició un movimiento de tal magnitud que desde la caída de los aztecas no se veía en el territorio del actual México. Fue reconocido por sus propios contemporáneos tanto por el pueblo como por sus propios camaradas insurgentes y sus enemigos imperialistas como el principal líder del movimiento insurgente y su mayor figura simbólica de éste. Tanta fue su influencia que la idea de considerarlo padre de la patria mexicana surge entre los mismos insurgentes, siendo en 1812 la primera celebración del Grito de Dolores, celebrados por Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo, en el actual estado de Hidalgo. Pero sería hasta los decretos de los sentimientos de la nación por el estudiante de Hidalgo, José María Morelos quien es el primero en nombrarlo padre de la nación y darle distinción de héroe nacional, al igual que le dio mérito a Ignacio Allende. En fin, la figura de Hidalgo siempre ha sido y será controvertida, debido a la difusa idea que se nos ha dado de él, además de muchas decisiones polémicas, un pasado como idealista, una historia de rebelde con causa, que peleó por la libertad del pueblo oprimido no sin antes haberlo dudado mucho y al final un supuesto arrepentimiento que nunca comprobaremos. Junto a las distintas visiones políticas y las mentiras contadas de boca en boca para alabar o para desprestigiar su figura, a pesar de todo esto, Hidalgo siempre será una figura de extrema relevancia para nuestro país, pues su rebeldía y capacidad para levantar a las masas, dio comienzo al inicio del fin de toda una época, y ayudó a construir un ideal de nación como lo es hoy México. Con este capítulo iniciamos esta serie de mini documentales sobre la independencia de México, y si este formato de video llega a tener éxito no solo haremos más capítulos y series sobre la historia de México sino también sobre hechos importantes de la historia universal. Espero de todo corazón que les haya gustado el video, si es así dejen su like, compartan, comenten y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para próximos videos. También si les gustaría que les profundice más acerca de la figura de Hidalgo no duden comentarlo o dejarme su like para que un día de estos les traiga un video de curiosidades de este excéntrico personaje. Espero muy pronto traerles el próximo episodio y también ir subiendo la calidad de estos con el tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.